En la segunda parte tendremos que descomprimir los archivos, entonces le doy el derecho y voy hasta 7 zip y extract here. Sigo así para los tres. Elimino el archivo original. Elimino el archivo original. El apartado 5 me dice de mover los archivos en la carpeta correspondiente ahí. Ahora voy a borrar todas las otras carpetas que son la X, BX y BI. Después de haber eliminado en las carpetas BX, BA y AX, ahora podemos utilizar el ratón y vamos a ir en nuestro canal de YouTube. Aquí está elimino donde vamos a crear una playlist con exams acontado. Y aquí vamos a crear una nueva playlist.